¿Cómo dice el dicho? Y platícanos un poquito si a ti te ha pasado que hayas aplicado este dicho en tu vida. Me ha pasado porque en esta carrera te pasa que, ay, ¿por qué ya tienes el papel? ¿Por qué no tengo nada? ¿Por qué no estoy trabajando? Y es como, de repente te llega un personaje, te llega un papel que te gusta mucho, una oportunidad y es como, ah, con razón, todo este tiempo estuve esperando porque esto era lo que era para mí. Exactamente, siempre nos pasa. Oye, platícanos un poquito también, Aranza, ¿de qué pasa en este dicho? ¿Cuál es tu personaje? ¿Qué historia vamos a ver? Mi personaje se llama Andrea, son dos historias paralelas. Andrea, pierdo mis padres cuando tengo 14 años, crezco con una tía que no me pela, no me quiere, no sé ni para dónde voltear, tengo una amiga que me lleva por el mal camino, me embarazo y yo no sé qué hacer con el bebé. Y la historia paralela es una familia que es muy unida, una pareja joven que resulta que no puede tener hijos, entonces ahí es como esa parte, los conozco, les voy a dar el bebé o aborto, no sé qué hacer con el niño, de hecho, pues tendrán que ver qué pasa para que opinen del final. Hijo, a mí me dejaste picadísima, no se pueden perder este capítulo, amigos, recuerden que los hechos nos guían día con día. A ti, ¿cuál te guía? Bye, bye. Adiosito. Adiosito.